Japa, ¿dónde está Japa? Japa El compañero va a cantar con nosotros Lo que va a ser y lo va a ser Ahora que somos nosotros Recuerdo aquellos rastros que la puta volverán Ahora que somos nosotros Recuerdo aquellos rastros que la puta volverán Así que antes de los hermanos Estamos siempre queriendo que el futuro no era se amado Sentiendo el sueño, algo que se cree Yo me interesa la coro, yo quiero que no te dé Para que somos patrón ¡Ay, ay! Que vuelva a que nos ayude a nunca oveja ¡Ay, ay! Para que somos patrón ¡Ay, ay! Que vuelva a que nos ayude a nunca oveja ¡Ay, ay! El Jato acelerando sus 15 años ¡Qué raro que me digan! Que dejó un tubo a cuaro aquí